Voy a intentar mirar el cielo Una vez más Las frases que dijiste me hicieron mal Y ahora ya es tarde Estamos muy lejos ya No hay manera de ir atrás Los días se olvidaron Las fotos se quemaron Abrázame Es el aire Envuélveme Un desierto y mi sed No hay manera de ir Voy a intentar mirar el cielo una vez más Las cosas que dijiste me hicieron mal Y ahora ya es tarde Abrázame Es el aire Envuélveme Un desierto y mi sed Abrázame Abrázame Es el aire Envuélveme Envuélveme Un desierto y mi sed Abrázame 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 Arrás Abrázame